Cuando se pierde un amor En tu visión, en tu mente Cambia todo Todo pierde el sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma Y esa nube nublada Sigue tus pasos En tu visión Solamente aventura, merma Vamos a cerrar el ciclo ahora DJ La Melma DJ La Melma El cielo azul Y el mar en vez de agua Lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil De tu perdiento No hay palabras que consuelen Tus sentimientos Una película de amor Es lo que vives Donde la víctima eres tú Y te deprimes Es un capítulo sin fin Sin comerciales Y si tú eres protagonista Mueve mi amare Algo me dice que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu amor DJ La Melma DJ La Melma Que aún me amas Que me extrañas O acaso te conmueves de mi amor Y a veces A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre Y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran ganero Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus sueños Me robas La inocencia Y mi luz Sabes que pienso Si esa noche La recuerdas Como la recuerdo yo Más bien lo dudo Yo ahora diré Y tú Me volví a hablar Dicen que los hombres Somos perros Y jugamos al amor Pero hoy ahora Pero nunca dicen A los hombres como yo Fuerte que se sientan Y a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre No, 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 no te puedo borrar No, no, no No, no, no La Megamescla Megamescla Con Tucha y la Melba Por Mega 97.9 Cerrando ciclo con la Melba Si se la saben por favor Me ayudan, ok Sabes Nunca te podré olvidar Hoy quisiera Dulsura de tus besos Sabes Es tu culpa corazón Entraste en la habitación Me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar De quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte aterrizar Y abrazarte con mi cuerpo heriendo Y así poderte amar Hasta saciar Lo que siento aquí dentro Y en ti Amanecer Como dos cuerpos saciados Ya no Mirá mami Que no te amas ni vengan a mí Ya te puedo hacer feliz Don't you find me Can't you see a mom my miss Me provocas hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Friday night I'm rolling deep Pick you up and everything Solamente aventura Merma Solo canta mi hermanito Jordani el mío DJ La Melma DJ La Melma Come on Let's get nasty right now Come on Yeah Que bonito suena eso en vivo Qué lindo Viene Y esa mujer se aburló de mis sueños Y me hace pensar que no seré su dueño Puso mi corazón a oírme a chata Poco de celos Y ahora me siento que me mata De su voz, de su piel Y de su ser Y de su ser Y de su ser Y de su ser Envenenado de sus besos Enloquecido por su cuerpo Mal acostumbrado Esperando y buscando la forma de quedarme a su lado De la forma que me hizo el amor Tuvo que ser un pecado Henry, 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 Henry ¡Henry, Henry, Henry! Shorty's acting funny Me respeto, you're her soy So she treats you like she treats you No seas pariguayo Me das pen, estás tan flaco Y esta vez tú eres culpable Yo a su fosa, a su zona, me coerco y yo Y yo a tu nuevo sol Y tú lo he dicho, primo mío Enamorarse, eso es un río Tu vida Es la cú, es la cú La niña duerme tan profundo Solo un fuego, un disparo Y la puede despertar Tan inocente, apenas tiene nueve años Y mañana quizás lo entenderá Que hubo un extraño en su cama Tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad Y ya no entiende que hay personas en la vida Que se animan solo para ser sanar Vamos a cantarla conmigo, ven Y que diablos Un desgraciado sin corazón Dígame como en un blog Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres ¿Cómo fue que sucedió? La madre sufre y el padre pensativo No habían huellas de aquel que la violó La niña llora, se imagina que ayer Mientras dormía algo malo le pasó Más ver sangrero en su ropa No había policías en su cuarto Y un poquito de dolor ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón Dígame como entró Quizás olvidaron cerrar la puerta Solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años Y un malvado la violó Aquí les traigo otra historia a la gente Y esta vez no es de amor Es un mensaje, es una anécdota triste Que hoy convierte en canción Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas La cara lentamente así DJ La Melma DJ La Melma Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraño En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No, no, no pienses De ese amor que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta pensalo en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llego en mi pensamiento Eres tu vividita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Venga que me de esta cárcel Mira Ay, de esta cárcel De esta cárcel de dolor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Qué me va a ahorrar? I made a un chulo en Missionary. I did find this to be a heart. And she went so far. Switched to girls what's harder. A ella se entenderá. Don't trip to the Bahamas. A que ella llamadita a las 5 in the morning I'm taking food once again, a las 5 in the morning. Hey. It's your Romeo, girl La aventura Si mañana te sientes soledad, es bien Te prometo, princesita, volveré Please stop the crying, se me va el labio When you miss me, por nuestra canción Aquella canción de amor que nos fascina a los Dos The song we always play with, it makes me love Me la pena, soy la, have to go No me digas adiós Seasons in life, you don't get what you want Me duele mucho, tenerme que alejar Baby girl, you know how you're my food Y te prometo que en mi mente estarás tú Y aquella canción de amor que nos fascina a los dos The song we always play with, it makes me love Me la pena, soy la, have to go No me digas adiós Tell me that you miss me, tell me that you love me and you need me Say it girl, before I go Dime que me amas, dime que de leo tú me extrañas Dime esas palabras, me voy de amor Tell me that you miss me, tell me that you love me and you need me Say it girl, before I go Si descansé la primavera y nieve en mi quisquera Cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo por fuerte que es el viento No es tu amor, hay turbulencia pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra, te repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible, no lo puedo aceptar Come on, my man Aventura DJ La Melma DJ La Melma Too strong Too strong Yo le gusta a mi hermanito JS También para Buda, mi gente de Sofía, Minimal Que en Pares son, son míos Solamente Aventura, Melma I believe you will end up alone Y vas a extrañar mi lindo amor I believe my love will always be yours Pero será muy tarde corazón I believe you will end up alone And I'm going to be gone 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 Quizás de gran, quizás juzgué mi amor Pues ya no aguanto, no me voy a mortificar Right from this moment le pondrá esto final Recoge todo lo que me abre, pack your bags You gotta go, baby grill, gotta go Toma I believe you will end up alone And I'm going to be gone I'm going to be gone Mi lindo ya no sé qué voy a hacer Sego hermoso me sirve pa' tener esa mujer He cambiado ya no soy como era ayer Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un querer Pero dime, dime, dime por qué no me amas Aunque siempre me voy a hacer dinero Y siempre he tenido placer Con mi labio oficiar a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía los he perdido por amor Ya no soy aquel playboy demorador La nombre y corazón es tan estilo, señor No hay por qué no ser mejor Para no tener que sufrir Porque cuando eras morir Con siempre yo no me he perdido Mira, yo siento a mujer que conmigo Que amor, que amor, que soy serio Y yo me he robado el estilo y el control Y ahora mismo conmigo Voy a llegarle a su corazón Let me find that La Megamezcla Megamezcla Con DJ y la Melma Por Mega 97.9 Solamente aventura Melma Que risa fingida ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan hierba, tan pura como una flor Regresas, tiro pa' y ahora te crees la mejor Y donde estés la niña que con tanto compartí Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambió Y si es mucho feliz No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás otro, quizás otro amor De explicación ¿Por qué Dios? Es testigo que no eras así Toma Pero mi niña Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te ves Dalía o Shakira, baby J.L.O.? Antes eras humilde y solo habla español Me alegro y has borrisado Pero acuérdate quién fui yo Y lo único que quieres es saber ¿Tú sabes qué, Melma? ¿Quién cambió tus sentimientos? Ya volvió la cualquiera que suena Mujer suena la que me causó Y la pena te cambió mi entera Que no me dirija una palabra Porque no respondo de mí DJ La Melma DJ La Melma Esto no se trata de machismo Una dama y una diabla No es lo mismo Bendita es en toda zona Por haber nacido mujer La mierda Las mando si soy infiel Cuidadito si cuentas la historia Como no es Por bandida te boté Zumba Completamente en vivo A través de mi canal de YouTube DJ La Melma Suscríbete ya Ay, Cacorlojo Toma Recordando los tiempos de la high school Banana I'm into that Don't come around here Cause it's over It's so difficult than I was wrong You know me well Don't test my knowledge Don't go Don't come around here Cause it's over I'm into that I was wrong You know me well Don't test my knowledge No chance Y don't go Que no te creen Bandida Mentirosa It's so hard Don't go Dile al pueblo Cuéntale la historia La verdadera versión Tu jugaste con mis sentimientos Admiti tu error En tu barrio saben que me fuiste infiel Se comenta tu traición Y a mi padre me lo dijo Y hoy le doy la razón El que cree en mujeres Cree en el diablo No se equivoco No me exijas más oportunidades Sorry, my love Don't come around here Cause it's over Sent me for granted And I was wrong You know me well Don't test my knowledge No nature So, so Don't come around here Cause it's over Sent me for granted And I was wrong Don't come around here Don't come around here So, so Ooh That's a dope Oh, my thing Wow Gracias, gracias DJ La Melma DJ La Melma Quizás podía ser un pelotero Un bachatero Algo más Y no, y no ¿Cómo fuiste? Solo por cosas de amor Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación? Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Por ganar Buscas esas cosas No tienes corazón ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cante, cante, cante contigo! Eso ya es lo mentido No lo perdone a Dios Eso ya es lo mentido Este cabrón de Dios ¡Qué lindo! ¡Ahí voy! ¡Llora! ¡Llora! La Mega Mezla Mega Mezla Con DJ y la Melma Por Mega 97.9 Oye princesa dame solo unos momentos Un plan de lo que siento Mi deliria en la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo Mil poemas Pero en ti Estoy pensando No, no Y no mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un muerto enamorado Oh, no, no, no Oh, no, no, no Allí Allí en la izquierda Sentimientos De aventura Sentimientos De aventura Un mini concierto de aventura Con DJ y la Melma Seguimos Son demasiadas bachatas de aventura No caben en mix No caben Arriba la mano arriba Wow, wow Se llama La novelita La novelita DJ y la Melma DJ y la Melma Ya le gusta Bonita Bárbaro Bárbaro Paso los días Soñando Pensando Corazón De este amor Y de lo malo Que está la situación Por el que te amo Y ni siquiera Puedo ver Tu dulce amor Y qué dolor Mis sentimientos Están en esta canción Tú eres La mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo de colores Y no estás sin mí Solo cantar de muñequita Y que tú a mí me quieres Como yo a ti Mira Lo que te pido A ti La combinación perfecta Aventura Una juguita de love Lo que te pido Y un tequila Suena plegoi Con la llorada Llora Solo le pido Al señor Que se logre Este amor Y por favor Mira Y que tus padres Me den la razón Y lo importante Es que nunca Te dejaré de amar Y lo sabrás Mi muñequita Este amor Se va a lograr Si te dicen La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo de colores Y no estás sin mí Solo Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras Como yo a ti Seguimos Eres reina de mis amores Y que tú a mí me quieras Y que tú a mí me quieras Espérate Berma Que son demasiadas Bachatas de aventura No me caben Tú y yo Duminiendo con los enemigos Los seres que jamás Hemos querido Los dos Haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Donde somos masoquistas Vuelvo a volver a nuestros míos Así con cautela de los enemigos Así con cautela de spa Si cometemos un delito Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a la nieve aplicaron por tentación Y no somos distintos Y que bien se sienten 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 Imaginando esperando Tenerte conmigo Y que bien se sienten Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme enseñar Y yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme enseñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Déjeme enseñar Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío Déjeme enseñar La Mega Mezcla Mega Mezcla Con DJ y la Melma Por Mega 97.9 Chico de la poesía Es el chico de la poesía ¿Quiénes son los que van Para los conciertos de aventura? ¿Quiénes? La aventura ¡Ay, vamos! ¡Manos arriba! No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un buen loco Y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso Imaginando, esperando, tenerte conmigo ¿Y qué va? ¡Ay, sí! Ay, así es él Así soy yo Y estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espero Dormimos tan solito Déjeme soñar Déjeme soñar Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Que yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi carrera ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes ¿Qué importa que en mi mente sea tu hombre? Y que el corazoncito es mío, mío Hey No le digas a nadie ¡Henry! ¡Sállame, es más joven! Mío Mío Ok Dicen Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Y yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi carrera Mío, 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 mío El corazoncito es mío Mío, 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 solo mío Ay, mío, ay, mío Mío, mío, solo mío Ay, mío, mío, mío Ay, mío, mío, mío Hey Hey